Por la tarde va la negra, va la negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta. Con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Alegría, alegría con coco y anís. Aguacate, aguacate los mamones. Alegría, alegría con coco y anís. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!